Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA del día de ayer 12 partidos tuvimos y pasó absolutamente de todo, pero absolutamente de todo pasó Todos jugaron para Lakers, o casi todos jugaron para Lakers La verdad que fue una jornada que dejó todo extremadamente complicado en el oeste Quedó todo super super parejo, todos los equipos muy cerquitas uno del otro Sacó ventaja Phoenix, sacó ventaja en este caso Dallas, Clippers en este caso Bueno respiran un poco más tranquilo después de la jornada de ayer, pero el resto la verdad, la verdad Quedó todo super convulsionado, vamos a hablar de la victoria de Dallas sobre el equipo de Golden State Warriors Victorias importantes como la de Phoenix Suns como les decía, Clippers también, Miami resurgió Vamos a hablar un poquito de todo esto, pero no sin antes hablar también de algunas sorpresas que hubo en el día de ayer Porque también hubo cosas raras, como otro papelón de Milwaukee La verdad Milwaukee, 3 papelones al hilo, 3 papelonas consecutivas, vamos a hablar de todo esto Pero la jornada arrancaba con otra sorpresa un poquito más temprano todavía, que fue la victoria de Charlotte Esto de por si ya era una sorpresa, porque la verdad es que nadie esperaba que Charlotte le gane a Orlando Curiosa la situación, también a partir de esto salió favorecido Miami, salió favorecido Indiana La verdad que nadie esperaba que Charlotte le gane a Orlando Y le ganó Charlotte, y le ganó bien la verdad, porque le dominó todo el partido Al principio del partido ya Charlotte estuvo arriba en el marcador y le dominó todo el encuentro Siempre estuvo arriba Charlotte Hornets El primer cuarto logra sacar unos 18 puntos de ventaja, en el segundo son 19 Después medio colando se pone en partido alguna vez, a veces no tanto Se metió ahí en juego algunas veces Pero lo mantuvo muy bien Charlotte la verdad Lo mantuvo muy bien realmente el partido en sus manos Y se lo termina llevando bien sobre el final de la mano de un Miller que es impresionante Lo de este chico es espectacular Brandon Miller está teniendo un campañón la verdad Está teniendo una temporada realmente maravillosa Ayer 32 puntos, para el 32 puntazos realmente Además no solo 32 puntos, sino 32 puntos tirando 11 de 13 de campo Es histórico además, nunca un rookie había terminado con más de 30 partidos tirando arriba del 80% de campo O sea, por donde se lo mire, espectacular el partido Espectacular realmente Bien acompañado después por un Malbirche que jugó muy bien Grant Williams sigue jugando muy bien La verdad es que después Misic haciendo un gran trabajo también al fin y al cabo Tomando la base del equipo 14 puntos para él, nueva asistencia La verdad que no me deja de sorprender la situación de Misic Lo bien que está jugando Y no me dejo de preguntar, digamos, si hizo bien Oklahoma en dejarlo ir En cambiar lo demás por Hayward que está jugando horrible realmente La verdad que siempre me queda eso ahí medio que retumbando Y Barthas también está jugando bastante bien la verdad 5 de 8 de campo para él, 12 puntos, buen partido Con esto le alcanzó al equipo de Hornets Como para ganarle un partido a Orlando que lo complica un montón Porque Orlando estaba como para pelear el tercer lugar en todo caso Y la verdad que se han caído todos Milwaukee han tenido una suerte que es brutal realmente Porque Milwaukee va de papelón en papelón Pero los que van atrás también van de papelón en papelón Entonces a partir de esto La verdad que sigue todo medio igual Orlando no aprovechó algunas situaciones No fue un buen partido de Banchero La verdad que Banchero no estuvo demasiado bien 32 puntos sí, pero tirando 10 de 26 de campo Menos 19 con él en cancha La verdad que no defendió bien Banchero No hizo un buen trabajo Paolo En el día de ayer Wagner acompañando un poco Wagner me gustó un pelín más Pero tampoco es que jugó un gran partido Que digamos, y al resto no acompañó nada La verdad, en el costado defensivo Especialmente se notó raro Orlando, la verdad Orlando es un equipo que defensivamente es espectacular Es de los mejores equipos defensivos de la temporada Y la verdad que que te meta ya los 124 puntos Es bien raro Es bien, bien, bien extraño A decir verdad Desde el banco Fultz por ahí fue de lo mejorcito Pero no alcanzó La verdad, papelón Papelón total de Orlando en el día de ayer también Porque realmente estos partidos los tenés que ganar Evidentemente que estos partidos los tenés que ganar Pero fue una jornada rara Ya vamos a ver que fue una jornada bien extraña En la que todos los equipos medio favoritos perdieron todos Alguno que quiera medio confabular ahí con las apuestas Bueno, puede hacerse un festín con esto Porque hubo muchos resultados raros la verdad Este fue un resultado raro Después bueno, Portland contra Washington Resultado que bueno No sabíamos que esperar de este partido Porque evidentemente son dos equipos que ya no se están jugando nada Ganó Portland Bueno, bien Bien por Portland que sigue ganando Sigue bien Por lo menos para tomar un poquito de confianza Ya pensando la temporada que viene, ¿no? Dar un poquito de rodaje a Algunos de los jóvenes La verdad que Scott Henderson Bueno, jugó un bastante buen partido dentro de todo Bastante bien Me gustó Scott Henderson En 19 puntos 7 asistencias La verdad que lo hizo de buena manera al ratito que lo vi Porque la verdad que no fue de los partidos a los que les presté más atención Debo confesar Pero la verdad que estuvo bastante bien dentro de todo Después Jabari Walker sigue estando realmente muy sólido Dominaiton apareció ayer de gran manera también Lo hizo bien de Andreaiton Buena temporada de Andreaiton En los poquitos partidos que ha jugado Porque las lesiones le han permitido Pero la verdad que cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien Desde el banco es una bestia del ano Banton La verdad que sigue jugando increíble Banton es muy insólito Pero jugó bien del ano Banton también Con esto le alcanzó al equipo como para llevarse el partido Un equipo que hizo un buen trabajo en el día de ayer Y bueno, le alcanzó Después Chris Murray bien también dentro de todo La verdad que el equipo lo hizo de bastante buena manera El que no me gustó tanto fue Ryan Rupert Este chico que fue un pick creo que 42-43 del traspasado Anduvo más o menos, no estuvo muy fino en su tiro Pero bueno, juega poquito, pobre Y cuando le toca jugar evidentemente Que bueno, nerviosismo un poco Y la verdad que también un poquito de De que bueno, falta de rodaje y todo esto Evidentemente no le deja hacer el mejor de los trabajos De parte de Washington Wizard Bueno, un Wizard con muchas bajas también hay que decirlo todo Al igual que Blazers evidentemente Me gustó Abrija, 22 puntos, 12 rebotes en este caso para él Buksevich es bastante bueno también Me ha gustado bastante la verdad Washington ahí ha sacado un jugador que puede ser bastante apto De cara a lo que se viene Me ha gustado bastante Corey Kisper por otra parte, 12 puntos 20 para Jordan Poole Bueno, buen partido para ellos en general No le alcanzó a Wizards igualmente Y termina siendo victoria del equipo de Portland Por otra parte, Indiana Indiana sí aprovechó Indiana sí aprovechó en este caso la derrota de Orlando La aprovechó Indiana Y ganó muy bien Le ganó a Oklahoma, obviamente a Oklahoma Sin Jai, sin Jadav Evidentemente que no es lo mismo Por supuesto que no Pero Indiana hizo un buen partido la verdad Indiana, a ver, no le importa Que no juegue el rival, algún jugador La figura, lo que sea Indiana tiene que salir a ganar Evidentemente Y salió con esa tesitura el equipo De los Pacers al fin y al cabo Y lo ganó bien La verdad que Indiana lo ganó bien Hizo un partido realmente muy sólido Que estuvo No de principio a fin arriba Pero ya en el segundo cuarto Empezó a dominar Y ahí sí que lo controló el partido En algún momento Oklahoma como que se mete un poquito en juego Sobre todo aquí en el tercer cuarto Pero vuelve a sacar ventaja El equipo de Indiana Y lo gana bien Lo termina ganando de buena manera Con comodidad Con tranquilidad Y se termina llevando el partido El equipo de los Pacers De la mano De Pascal Siakam con 21 puntos Buen partido de Siakam Buen partido de Siakam A decir verdad Una vez más La verdad que lo hizo de muy buena forma Turner por otra parte con 16 puntos 17 para Nesmith también Buen partido en este caso a Aaron Nesmith Desde el banco también Tuvo a Jalen Smith con 12 puntos A Obi Topping con 15 puntos Que sacan como conclusión de todo eso Evidentemente a Oklahoma Le cuesta mucho defender la pintura Saben que es evidente Y que lamentablemente El equipo no ha hecho nada Como para subsanar eso No ha hecho traspaso No ha hecho nada El equipo le sigue costando un poquito Y evidentemente Que si no tenés a Jai encima Como para controlarte la ofensiva Un J-Dub que suele ser muy clutch Y un gran anotador Evidentemente que te cuesta un montón Y la verdad que Indiana hizo un festín Se hizo un festín completamente Halliburton entendió perfectamente Además que el partido iba por ahí Y penetraron muchísimo Tiraron muchísimo abajo del aro La verdad que triples Los justos Tiraron 35 triples Igual que es bastante Pero 35 triples Bien tirados realmente A pie firme De buena manera No se enloquecieron Jugaron de la manera Que tenían que jugar Y la verdad que se terminan Llevando el partido Halliburton por otra parte Termina con 8 puntos 11 asistencias Buen partido también De Halliburton la verdad Muy buen partido De TJ McConaughey Que sigue jugando increíble La verdad es que es una locura Lo de McConaughey 16 puntos para él 16 puntos para él 10 asistencias Partidazo brutal La verdad que el equipo Jugó muy bien Me gustó Indiana En el día de ayer Un equipo de Indiana Que bueno Viene medio que también Sube, baja Unos altibajos brutales Pero la verdad que Indiana Lo hizo bastante bien Termina redondeando Líneas generales Un muy buen partido Y un necesario partido también La verdad Porque realmente El equipo necesitaba Una victoria Ha estado ahí últimamente Con algunos altibajos Como les digo Con algunos medios Papeloncitos también Que ha cometido Y la verdad que necesitaba Ganar este equipo Y ganar de la mejor manera posible Y la verdad que lo hizo Y lo hizo muy bien Indiana Buen punto para ellos En este caso Que bueno Los acerca un poquito A los que vienen Por allí arriba Evidentemente Los acerca a Indiana Perdón Los acerca Indiana A Indiana Lo acerca justamente A Orlando Quise decir Y a Knicks Un poco también Que bueno Habrá que ver que sucede Pero un poquito más cerca Ahora está también Así que veremos Que pasa con todo esto Evidentemente O Oklahoma por otra parte Bueno Oklahoma Dentro de todo Digamos no la sacó tan mal Porque perdió es cierto Pero también perdió Minnesota Entonces como que bueno Sigue todo medio igual Aunque Oklahoma Creo que ha tirado medio La toalla En la búsqueda De quedar lo más arriba posible Es como que Oklahoma Ha dicho Bueno Preferimos en este caso Llegar lo mejor posible A playoff Ya ahí estaba medio Con molestias Evidentemente Y Allen Williams También O sea No es que le inventaron Lesiones Y nada por el estilo O sea Están con lesiones Si fueran playoff Mañana jugarían Seguramente Pero Oklahoma dice Bueno Preferimos llegar 100% a playoff Y no Hacer que nadie Digamos Termine forzando La máquina un poquito Preferimos llegar bien A playoff Y listo Si quedamos terceros Te quedamos terceros Da igual O sea Y creo que tiene un sentido Tiene un cierto sentido Y a partir de eso Evidentemente Con la Joma Sin Shai Y sin Jadav Evidentemente Que le cuesta Le cuesta un montón Dort fue lo mejorcito Dentro de lo que se puede Después el resto Muy flojo la verdad No fue un buen partido De Holmgren No fue un buen partido De Gidi Isaiah Joe Más o menos también Desde el banco Tampoco nadie colaboró Demasiado Caso en Wallace Que a veces Bueno hace alguna Que otra cosita También muy mal Lo de Hayward Es súper exasperante La verdad Hayward Está a esto De ser un ex jugador Realmente Y la verdad Es que bueno La Joma A partir de eso Poco pudo azar Realmente poco pudo azar Fue un gran partido De Indiana La verdad Y fue un gran partido Esta en líneas generales Porque la verdad Que fue un partidazo Este Que miren Les voy a confesar algo Me enteré al rato Que había terminado De esta manera Porque En el momento Que estaba mirando el partido Era uno de los principales Partidos Que estaba mirando Me parecía De estos de primera hora Me parecía uno de los más interesantes Y la verdad Que lo vi Con Con mucho ahínco Digamos Lo vi con muchas ganas Con mucho entusiasmo Pero La verdad Que Boston Sacó una ventaja Que fue muy grande Y en el último cuarto Boston ahí Sacó una ventaja Que es gigantesca 19 puntos Y faltaba nada Para tener el partido O sea Faltaban No sé cuánto faltaban O sea Faltarían 6 minutos O algo por el estilo Yo ahí cuando Boston Sacó 15 Bueno ahí cambié La verdad Me puse a mirar otra cosa Debo confesar O sea Le presté más atención Al de Pelican Contra San Antonio Le presté más atención Algunos otros partidos Estaban jugando Medio que a esa misma hora Y al rato Me entero Que el partido salió 101 Entonces bueno Fui para atrás Lo vi de vuelta Y la verdad Que fue muy raro La verdad Que fue muy raro Todo el partido Fue en general muy raro Un partido en el que Boston sacó mucha ventaja En el primer cuarto Ya y en el segundo Más todavía Llegó a ser como De 16 puntos Esa ventaja Por aquí Después como que Sacramento Se pone en partido Otra vez Boston Vuelve a sacar ventaja De 14 puntos En este caso Vuelve Sacramento A ponerse en partido Y otra vez La ventaja Que les digo Que esta para mi Era la definitiva Pero no La verdad es que no No solo no fue la definitiva Sino que además Llegó a pasar a ganar Incluso Sacramento Pero no le alcanzó Porque en la última jugada Del partido Tillman termina con puntos Para el equipo Boston Celtics Un equipo Boston Celtics Que terminó ayudando A los Lakers Quieran que no La verdad La rivalidad No fue factor Digamos Para que no gane Boston igualmente Boston lo ganó El partido Y retero Le terminó dando una mano Grande A Lakers Al fin y al cabo Fue un partidazo Al final termina siendo Un partidazo La verdad Termina siendo Un partido espectacular De un equipo de Boston Que bueno No tuvo el mejor De los partidos Porque la verdad Que Boston no jugó bien La verdad que Boston No jugó bien Y Sacramento tampoco Jugó bien la verdad Pero bueno Sacramento funciona a esto La temporada de Sacramento Ha sido así Ha sido a embates A tratar de Dar lo posible De hacer todo lo posible De llegar lo más lejos posible Y tiene activado Y tiene momentos buenísimos Y tiene momentos que es un desastre Y bueno Va todo así Va todo a los tumbos La temporada de Sacramento Boston es un equipo Mucho más regular Pero que hoy No jugó el mejor partido Así y todo Boston es un equipo Tan sólido Que en general Igualmente no jugando También le da Para llevarse el encuentro La verdad que el partido De Boston fue Más o menos Realmente fue más o menos No fue un buen partido De Tatum por ejemplo Uno de Perdón 5 de 15 de campo No fue un buen partido En general de Horford tampoco Jugó más o menos Dentro de todo Jugó más o menos Horford Terminó con 8.6 Rebote desigual No está tan mal Pero la verdad que no fue De sus partidos Más destacados Y el peor evidentemente Fue Sam Houser Sam Houser terminó con Un 1 de 18 de campo Que yo no me explico Por qué jugó tanto La verdad Por qué jugó 36 minutos Sam Houser Yo sé que faltaba gente Evidentemente en Boston ¿No? Faltaba gente importante Por supuesto Que faltaba Shilen Que faltaba Larry White Evidentemente Son jugadores importantes Pero la verdad Pritchard estaba jugando bien Y Pritchard tenía que haber jugado Un poco más Y si no Bueno Tenés a Mikael En el banco Que cumple más o menos La misma función Que Sam Houser Y lo puede hacer Bastante bien igual 1 de 18 Es un montón Es muchísimo 1 de 18 Es un disparate Pero bueno Para bien de Celtic Sí que apareció Por Sinkis sobre todo Por Sinkis me encantó Por Sinkis está haciendo casi Que si no es el mejor jugador Del equipo de esta temporada Pega en el palo Seguramente no sea el mejor Pero sí que creo que es el más regular Por Sinkis juega casi siempre bien La verdad Y es uno al que uno Le puede confiar tranquilamente Porque El tipo siempre aparece Y el otro que me está encantando Es Pritchard Es que la temporada de Pritchard Es buenísima Es que es buenísima La temporada de Pritchard Había algunos fanáticos de Boston Que no lo querían mucho Lo que sea La temporada de Pritchard Es como para callarle la boca Absolutamente todos ellos La verdad Está jugando increíble 21 puntos para él Clave Clave para la victoria completamente Tillman también clave La verdad 9 puntos para él en este caso Muy buen partido De Sabiar Tillman también Y con los puntos definitivos Ahí sobre el final La verdad Boston se termina llevando un partido Que bueno La verdad No le sirve de mucho Tampoco a Boston O sea más que para seguir En buena racha Y todo Pero la verdad Que se termina llevando un partidazo Al fin y al cabo Se termina llevando un partidazo Boston ya está primero en el este Y en la NBA en general también Y va a quedar primero O sea por eso digo Que no le cambia mucho Ganar perder ya esta altura a Boston Pero la verdad Que fue un gran partido El que hicieron Y bueno Lo ayudaron a A su hermano Laker Digamos En este caso Que está esa rivalidad ahí Pero bueno Boston lo ayudó igualmente Y se termina llevando El partido En este caso De parte de Sacramento Bueno La verdad Que lo de Sacramento Es bien curioso Realmente es bien curioso Lo de Sacramento En el día de ayer jugó muy bien De Aaron Fox Que para mi gusto No viene teniendo La gran temporada Pero ayer jugó muy bien Fox jugó muy bien Fue parte muy clave De la remontada Y todo Posqueo Nelly Alguna cosita por allí No lo hizo tan mal De a ratos Aunque de a ratos Tampoco lo hizo especialmente bien El tema es que El equipo no tiene No tiene solidez Y no tiene regularidad Entonces Hoy jugó muy bien De Aaron Fox Pero jugó solo Fue un muy mal partido De todo el resto Jugó La temporada de Harrison Mars Es un horror La verdad Un horror Kegan Murray Jugó muy mal Kegan Murray También es un jugador Que la temporada Tampoco me ha gustado mucho La verdad Está jugando peor Que el año pasado Probablemente haya habido Alguna cierta regresión Y todo Sabonis por otra parte Bueno Colaborando un poquito Sabonis Lo hizo bastante Bastante bien Dentro de todo Sabonis hizo un buen partido Dentro de lo que se le puede pedir Hizo un partido bastante correcto Uno podría pedirle un poquito más Igualmente Pero la verdad Hizo un partido bastante correcto Dentro de todo Pero el resto no ayuda mucho La verdad El resto no ayuda mucho Y bueno El banco es el que es también Tiene lesiones O sea Pero también Boston tiene lesiones El problema igualmente De Sacramento No es haber perdido Contra Boston Es haber perdido el partido anterior Probablemente contra Knicks Es decir Fue un problema Y muchos otros partidos Muy tontos Que ha perdido Sacramento A largo de todo el año Ese es el tema Y ahora lo está penando Y ahora tiene que ganar Lo máximo posible Y se le ha complicado La temporada sobremanera Un equipo de Sacramento Que parecía que estaba ahí nomás Parecía que bueno Que por lo menos séptimo Iba a quedar Parecía Sacramento Y bueno Ahora ya no Ni siquiera está Ahora mismo ahí peleando Y seguramente que el Aikers Lo termine pasando Y vayan a saber Que pasa después No sé Con el resto de equipos Pero La verdad que se le ha complicado Fuerte la temporada A Sacramento A decir verdad Se le ha complicado Muy fuerte la temporada Una pena Realmente una pena Pero bueno No han estado a la altura Este año realmente No han estado a la altura Y tampoco ha estado a la altura Pelicans Que también es otro equipo Que se ha caído a pedazos Yo no sé que le pasa A estos Pelicans Para empezar igualmente Quiere decir que no jugó Ingram y tampoco jugó Zion Williamson Pero la verdad que a San Antonio Yo que sé Le tenés que ganar igual Un partido tan urgido Que estás Sos local Dominaste el partido en general Pelicans es un equipo Que le falta tanta sangre Realmente le falta Mucha 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 sangre A este equipo de Pelicans Y ha hecho una temporada La verdad que venía muy bien Pero que se le ha caído Se le ha ido Pelicans es otro equipo Hay un montón de equipos Que yo entiendo muchas veces Cuando me dicen Que los playoffs Son otra cosa Y que hay equipos Por ahí como Lakers O como Warriors Que en playoffs Evidentemente que Sacan ahí una cierta chapa De demás candidatos O Phoenix incluso Cuando me lo dicen Contra equipos como Minnesota Que les va muy bien en general Y eso Ahí dudo mucho Pero hay equipos que sí Realmente hay equipos que sí Hay equipos como Pelicans Hay equipos como Sacramento Que son equipos Que son Que les falta Les falta Les falta un poquito de coraje La verdad Le parece que les falta Un poquito de sangre Pelicans es el típico equipo El típico equipo Y Sacramento es un poco parecido Y Houston ha sido parecido La temporada Aunque con Houston Bueno es un equipo Un poco más joven Se lo puede llegar a perdonar Son típicos equipos Que cuando no esperas Nada de ellos Bueno capaz que te sorprenden Capaz que cuando van Totalmente de punto Capaz que te sorprenden Capaz que alguien Bueno no espera mucho De Pelicans Y bueno Pelicans mete Un buen partido Y lo gana Y fantástico Pero cuando vos esperas Que hagan algo Realmente El equipo se cae El equipo no tiene carácter Como para asumir Ese tipo de cuestiones No tiene carácter Y la verdad es que Hoy contra Sacramento Fue así tal cual La verdad que fue así tal cual El equipo dominó Casi todo el partido Pero el final del partido Realmente lo ganó Lo ganó San Antonio Y lo ganó bien La verdad que lo ganó bien Sobre el final San Antonio lo ganó De buena manera Que a San Antonio También le faltaba Un montón de gente Porque la verdad que Es cierto A Pelicans le falta Ingram Le falta Zion Williamson Pero el resto Más o menos Estaban todos Pero a San Antonio Al mismo tiempo También le faltaba Un lote de gente Le faltaban muchísimos Juegos muy importantes Le faltaba A Keldon Johnson Le faltaba A Jeremy Sojan Que ya no va a jugar Lo que era temporada Le faltaba A Devin Bassel O sea Le faltaba un montón de gente Al fin Se dice Soy Diosman Es un buen suplente Le faltaba un lote De gente a San Antonio También No es que San Antonio Estaba completísimo Y yo que sé No Tampoco Y la verdad que Lo de este equipo De Pelicans A mí me deja mucho Que desear Pero me deja mucho Que desear realmente Y bueno San Antonio ganó Un partidazo Lo peor para Pelicans Es que San Antonio Ganó Ni siquiera lo ganó Con un partido Porque vos decís Wembayama Te metió 45 puntos Bueno No puede hacer nada Porque es buenísimo El tipo Pero es que ni siquiera O sea 15 puntos de Champín 15 puntos de Mamuke Lashvili 17 de Wembi Con 12 rebotes Nueva asistencia Además Jugó un buen partido Wembi Jugó un muy buen partido Pero Sabemos de lo que puede llegar A ser capaz Wembi en este caso ¿No? Malak y Branham Con 14 puntos Trellón con 14 puntos 15 para Zach Collins Desde el banco 20 puntos Para Devonte Graham Que esto debe haber sido Lo más doloroso de todo Para el equipo de San Antonio Que te meta 20 puntos Devonte Graham Que vos lo echaste Y ahora te mete 20 puntos La verdad La verdad Fue un gran partido De San Antonio Las cosas como son San Antonio jugó muy bien San Antonio sigue Con la frente en alto San Antonio sigue intentando Ganar partidos Que para mí Tiene gran mérito también No está buscando Tanquear San Antonio O sea Está Tratando de hacer Todo lo posible Para ganar partidos Y eso está buenísimo No le da para mucho más Porque el equipo que tiene Es el equipo que tiene Evidentemente Pero lo estoy intentando Y eso para mí Tiene mucho mérito realmente Yo aplaudo eso Realmente lo aplaudo Y la verdad Que se llevaron un gran partido Se llevaron un partido Jugó muy en equipo Jugó muy bien Pasaron bien la pelota La verdad Que le salió todo De buena manera Y terminan llevándose un partido Interesantísimo Ante unos Pelicans Que bueno De locales Contra San Antonio No pudieron A ver Entiendo que falta Ingram Entiendo que falta Zion Williamson Pero es que es una decepción De este equipo igual Fuerte Muy fuerte Al fin y al cabo Y Zion Que estaba ahí Como para jugar No jugaba No jugaba Yo que sé Zion Tenés que jugar Te golpeaste un dedo Vendátelo Y tenés que jugar O sea No podés no jugar Es que Va de todos lados Esta falta de carácter De este equipo Va de todo O sea Va de Ingram Va que no es capaz De mantenerse sano nunca Va de Zion Williamson Que la verdad Que esta temporada Se ha mantenido bastante sano Pero era un partido Que te necesitaba El equipo Tenías que estar ahí Tenías que ganar el partido El otro día Ya un poco lo mismo Y también La verdad Que este equipo Es medio decepcionante Sobre todo Por como venía la temporada Para ellos Cuatro derrotas consecutivas O sea Se les fue la temporada Sí En un abrir y cerrar de ojos Se les fue la temporada Completamente a los Pelicans La pueden salvar todavía Porque evidentemente Van a estar en play-in Y todo Pero la verdad Que en play-in A un partido Pelicans se va a tener Que enfrentar O contra Lakers O contra Warriors Contra alguno de esos Y la verdad Que yo que sé Es difícil Te enfrentás a Lakers A un partido solo Y es difícil Es dificilísimo Lebrón El tal Lebrón Del otro lado Es dificilísimo Ganar un partido A un partido solo Si fuera una serie a 7 Bueno Uno dice Cabas que yo que sé Pelicans puede hacer algo Pero a un partido Yo que sé Es difícil Es re difícil Se le ha ido Se le ha ido Pelicans tenía todo Para hacer el sexto De la conferencia Meterse a play-off directo Porque bueno El quinto lo podía hacer Dalas Porque uno veía el calendario Y todo Pero a Pelicans Se le ha ido también A Pelicans y a Sacramento Se les ha ido La temporada En una semana y media Increíble Realmente Increíble A decir verdad Bastante destacado McCollum dentro de todo La verdad que jugó bien Balancionado Jugó bastante bien Incluso la verdad Pero ni así Ni así le alcanzó Al equipo Un equipo de reitero Le falta mucho carácter Yo no sé si técnico También le falta un poco Porque para estos momentos La verdad que no pareciera Tener a alguien Que los despierte un poco A los jugadores No sé Porque la verdad que es Reitero Muy decepcionante Lo de Pelicans Esta temporada En este tramo final Por otra parte Hablando de decepcionante Esto ya no es sorpresa Siquiera Lo de Lo de Lo de este equipo De Milwaukee Es increíble Es que es increíble No sé Nunca había algo igual Es que es increíble Pero Al 100% Tres partidos seguidos Perdió Milwaukee Pero increíble ¿No? Insólido Y con Toronto Toronto llevaba como 15, 16 partidos Perdidos consecutivamente No le ganaba a nadie Y Toronto no es solamente Que venía perdiendo Que viene de perder Como 50 y pico puntos Toronto no es solo Que venía perdiendo Es que venía perdiendo Por muerte contra todos Venía perdiendo Por 30 y pico puntos Contra todo el mundo Leica lo había ganado Hace poco Por también Eso es muy cómodo Minnesota le ganó Por 40 y pico O sea Venía perdiendo Todos los partidos Muy cómodo Muy sencillo todo La verdad es que Ayer Lo de Milwaukee Es que es increíble Es que es increíble Milwaukee tiene récord Perdedor Desde que ha llegado Doc Rivers Con Adrian Griffin Tenían récord De 60 y pico por ciento De victoria No me acuerdo Si eran 66% Una cosa de buen estilo O sea Era un buen récord Dentro de todo Y el equipo estaba mal Entre comillas Y se les ocurrió Traer a Doc Rivers A Doc Rivers La verdad es que se merecen Todo lo malo que les pase Porque si vos tenés Un promedio de victoria De 60 y pico por ciento Y tu idea brillante Es traer a Doc Rivers Que es un fracaso con patas La verdad que te mereces Todo lo malo que te suceda Porque es que Sos muy tonto La verdad Con todo el cariño del mundo Pero Milwaukee Es increíble Lo de Milwaukee Es que es increíble Es totalmente insólito No tiene ningún sentido Porque ya tampoco Uno le No es que uno No le pida Que le gane Yo que sé A Boston O el otro día Perdió con Lakers Fue un pabelón Medio también Porque lo tenía ganado Ese partido Pero yo que sé Tenés a Lakers Enfrente No sé Davis se enciende Y es complicado Pero está No sé Pero a Toronto Por favor Por favor Venía Porque además Tampoco es que No había tenido Alguna llamada De atención O sea No es que venía Porque yo que sé Vos venís de 15 victorias consecutivas No sé Boston ponele Boston Hoy hubiera perdido Contra Sacramento Boston viene muy bien O sea Puede pasar Tener una derrota así A veces Algún papelón Todos los equipos cometen Pero vos venís de Dos derrotas Contra equipos de tanqueo total Y ya hoy Otra vez O sea Otra vez De verdad Y además Es que lo pierde bien No es que tampoco Es que es un accidente O que sobre el final No, no, no Lo pierde bien Porque le llegó a sacar 14 puntos de ventaja A Toronto O sea ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este equipo de Milwaukee? Es que no se entiende Yo sé que a ver Le faltaba a Giannis Eso es entendible también También a Toronto le faltaba Yo qué sé Scotty Barnes Y algunos más La verdad que es insólito Es completamente insólito Pero completa Completamente insólito Y más insólito todavía Es que Malick Weasley Siga siendo titular Y jugando un montón de minutos Eso es más insólito todavía Pasa que tampoco Tiene a quién poner La verdad Acá lo voy a bancar Un poco a Doug Rivers ¿A quién va a poner? A AJ Green Yo lo pondría La verdad Pero tampoco es que Y Pat Connerton también La temporada de Connerton Es un desastre Y después el resto Bueno, lo de Middleton La verdad que Middleton Pobre hace lo que puede Pero no le da el físico Ya a esta altura En defensa a Middleton Es un desastre también Flojísimo partido de Crowder Brooke López Más o menos también Lillard metió un montón de puntos Pero cometió un montón De pérdidas de balón Y en defensa también Un desastre Entonces La verdad que no se salva a nadie La verdad que no se salva Absolutamente a nadie El único que me gustó un poco Fue Bobby Porti Que por lo menos Le pone un poquito de ganas Le pone un poquito de sangre Bobby Porti a la cuestión Tampoco es que jugó Un partido brillante Y nada por el estilo Pero dentro de todo De lo único ¿No? Porque la verdad que el resto Un papelón total de Milwaukee Ante un Toronto Raptors Que bueno Con poco le ganó La verdad Porque Toronto tampoco Es que hizo un partido brillante Y nada por el estilo O sea Toronto tiró 45% de campo Reboteó más o menos bien Perdió 16 pelotas Que son unas cuantas La verdad O sea tampoco es que Toronto hizo el partido Porque vos decís Bueno te enfrentás a un equipo A un equipo que te tira Yo que sé 69% de triple Y vos decís Bueno estás que vas a hacer Rezar que la pelota no entre Y ya está Te tiraron 70% de triple Lo perdés el partido Pero ni siquiera O sea el partido de Toronto Fue normalito Normalito Y con eso le dio a Toronto Para ganarle Gran partido de Archibald Como les digo Middleton no lo pudo parar En toda la noche Buen partido de Gary Trent Ni Lillard ni Malik Beasley Pudieron pararlo en toda la noche Ni a Gary Trent Ni a Emmanuel Quigley A ninguno de los dos La verdad que fue insólito El partido fue insólito Completamente Desde el banco de Grady Dick Entró bastante bien también Termina llevándose el partido Del equipo de Toronto Que no sé si es algo Que querían demasiado tampoco La verdad Porque a Toronto Mucho ganar tampoco Es que le convenga Pero termina ganando Un partidazo la verdad Toronto y bien por Toronto La verdad Bien por los jugadores Se merecen cada tanto Una victoria Está bueno también Como para que los ánimos Suban un poquito Tampoco está bueno Perder tanto partido seguido Las cosas como son Así que bueno Toronto por lo menos Va a tener ahí Una victoria entremezclada Entre tanta derrota A final de esta temporada Bueno Siguiente partido Memphis le ganó bien a Detroit Este partido La verdad que casi que ni lo vi Partido que evidentemente Que no tenía absolutamente Ninguna relevancia Los dos equipos ya están En las últimas posiciones De la temporada Y ya no van a escalar Evidentemente Fue una buena victoria De Memphis La verdad Lo ganó bien 15 puntos de Gigi Jackson Sigue teniendo una gran temporada Este chico es muy bueno Y el año que viene Va a darle muchas Alegrías Este equipo de Memphis Sin duda alguna Goodwin jugando bien 14 puntos Trey Jameson La verdad que ha jugado bien También 17 puntos 13 rebotes 8 de ellos ofensivos La verdad que muy buen partido De Jameson Desde el banco Scottie Pippen Jr. Con 16 puntos 15 para la Mark Stevens Mausinha Pereira Metió 17 puntos también Jugó un rato Ya lo de Memphis Ya es una locura El banco ya es una cosa Que es increíble Pero bueno Con esto le alcanzó a Memphis Para ganar el partido Y con mucha diferencia Ante un equipo de Detroit Pistons Que bueno Detroit la verdad que Uno igualmente podría llegar A esperar un pelín más Porque al menos Detroit Tenía yo que sé allá de Nibi Que metió 31 puntos Allá le en Duren Que metió 17 puntos 10 rebotes Pero bueno La verdad es que Igualmente no le alcanzó Desde el banco No tuvo mucha alternativa No fue un muy buen partido Prácticamente de nadie Más allá de ellos dos Y evidentemente Que a partir de eso El equipo de Detroit Termina llevándose la derrota Buena victoria de Memphis La verdad Como siempre les digo Memphis es un equipo que Quieran que no Siempre lo intenta Y eso también es valorable Y la verdad que a mí me gusta Un montón Cuando el equipo lo intenta Igualmente Más allá de todas las lesiones Que tienen Que tanquea Todo eso La verdad que el equipo lo intenta Y algún partido Dos por tres También gana en este caso Por otra parte Miami Se despertó Miami un poquito Volvió Tyler Hero Jugó bien Tyler Hero la verdad Y le ganó un equipo de Houston Que bueno Houston ya está En las últimas Houston es como que ya se cayó O sea Tuvo una racha muy positiva Perdió un partido Perdió otro Se cayó Completamente Y perdió contra Warriors Que era el definitivo Y el importante Y ya está O sea Houston evidentemente que Ya estaría Ya estaría en este caso Y Miami le ganó bien La verdad que Miami Hizo un gran partido Lo ganó De muy buena forma Termina sacándole 15 puntos De ventaja En un partido que lo ganó Casi que de principio a fin En el primer cuarto Más o menos ahí Houston lo hizo de buena manera Pero ya en el segundo Empezó a sacar ventaja Al equipo de Miami Empezó a sacar un poquito Houston se vino Un par de veces Pero lo terminó cerrando bien Miami Termina sacando el partido Adelante De muy buena manera Y se nota mucho La vuelta de Tyler Hero Se nota mucho Realmente El Hero es que le da Una frescura Al ataque del equipo Que sin él no tiene Claramente no lo tiene Rociera es lo más parecido Digamos Pero tampoco tiene Rociera la chispa Y la explosividad Que tiene Tyler Hero Justamente Y Hero es del banco Terminó con 17 puntos Con más 11 Con él en cancha La verdad que es muy clave Es muy clave Que Hero esté bien Para este equipo de Miami Es muy clave Porque le da algo Que el equipo sin él No tiene Ese jugador Que es capaz de penetrar De tirar algún triple Media distancia Sacar faltas Todo eso No tiene otro igual Evidentemente que no tiene otro igual Y lo necesitan un montón Muy buen partido de Tyler Hero Me alegra que esté bien Se lo vio muy bien la verdad Se lo vio físicamente perfecto Así que Muy buena noticia Para el equipo de Miami Después el resto Colaboró muy bien también Buen partido de Butler 22 puntos Buen partido para él Buen partido de Bam Como suele ser habitual 18 puntos para él 12 rebotes 6 asistencias Partido súper sólido De Bam a Debayo Duncan Robinson con 10 puntos Bastante bien Rociera con 13 Pigan también la verdad Correctísimo partido de Terry Rociera Después desde el banco 9 puntos para Caleb Martin Importante también en este caso Kevin Love sigue jugando Muy bien también Y Jaime Jaques La verdad que Jaime Volvió a jugar muy bien 12 puntos para él Más 14 también Con él en cancha La verdad que Buen partido de Jaime Jaques Hizo un buen juego Tanto en defensa Como en ataque Jugó solamente 19 minutos Pero fueron muy buenos 19 minutos la verdad Y termina redondeando Un partido Muy pero que muy positivo Dentro de un equipo de Miami Que bueno Hizo bien el trabajo La verdad Después también Una derrota El otro día Medio fea La verdad que no La mejor derrota Nunca es buena una derrota Pero la verdad que Perdieron de manera Medio fea Al fin y al cabo Contra Filadelfia Un cierre de partido Horrible Todo Bueno Era importante Recuperarse lo más rápido Posible y la verdad Y la verdad es que Lo hizo bien Miami La verdad que Lo hizo bien Miami Lo termina sacando Delante el partido Miami tiene un calendario Bastante sencillo Y con la vuelta De Girón Me da la sensación De que van a llegar Seguramente con muy buen Ánimo a los playoff Y eso está bueno Eso está realmente Muy bueno Si puede Miami Ganar los próximos partidos Que tiene O casi todos Que la verdad que reitero Tiene un calendario Re fácil Miami Si los puede ganar Medio que todos Con Girón de vuelta Subir un poquito El entusiasmo La verdad que Va a estar bueno Eso para Miami Veremos si se le da Veremos que pasa Pero la verdad que Fue una gran victoria Me gustó Miami En el día de ayer Las cosas como son Houston rocando tanto Houston ya me viene Disgustando desde hace Algunos partidos Ya a esta altura Evidentemente que tuvieron Su racha como les digo Pero se cayeron Se cayeron Y se cayeron Y no hay mucho más Vuelta que darle Fue un partido Más o menos bueno Dentro de todo De Jalen Green 21 puntos para él Aunque tirando Más o menos 6 de 18 de campo Dylan Brooks Con 18 puntos 13 para Van Bled Fueron de lo mejorcito Dentro de todo Pero un equipo de Houston Que jugó muy mal La verdad Y el último cuarto Especialmente de Houston Fue muy malo Houston la verdad Que cuando nadie los veía La verdad que hicieron Un gran papel Pero yo les había dicho También es medio mentiroso Porque el calendario Fue muy fácil En esos 11 partidos Que gana Houston El calendario Fue muy fácil La verdad También hay que decirlo todo Fue muy fácil El calendario Y era medio ahí ahí Entonces a partir de eso Era evidente Cuando tuviera equipos Más complejos Ahí recién íbamos a ver De lo que estaba hecho Houston Y evidentemente No estaba hecho Para grandes citas Es la realidad Y se han caído Y el equipo La verdad que no No da buenos resultados No da Buenas sensaciones En ese último partido Bueno Ya es cuestión de Partidos Días Dos, tres días Que quede afuera Definitivamente Houston Una pena Porque ha hecho una buena temporada Ahora el equipo de Rockers Creo que han perdido Unos cuantos partidos Porque a ver Seamos honestos Houston no pierde La temporada Del campeonato acá O sea O sea Cuando se termina el campeonato Evidentemente No iban a ganar el anillo Ni nada por el estilo Pero no es que termine La temporada acá Houston terminó La temporada Al perder muchos partidos Muy tontos Más a mediados de año Perder contra Miami O perder contra Warriors O perder contra Dallas Es lógico Es lógico Pero ha tenido algunas derrotas Que evidentemente Tenía que haber ganado Esos partidos Y el equipo A partir de eso Claramente que Termina pasando lo que pasa Por otra parte El equipo de Chicago Bulls Le ganó 108-100 A los New York Knicks Buen partido de Chicago La verdad Buen partido de Chicago La verdad que me gustó Knicks que venía justamente De ganarle Sacramento La verdad que bueno El back to back Un poco La realidad es que Se le complicó un poquito Y Chicago lo hizo bien Chicago lo hizo bien Me gustó Chicago Lo ganó muy bien el partido Dominó todo el encuentro Aunque bueno Knicks es un equipo Evidentemente muy peleador Ustedes lo saben Lo intenta siempre al final Nunca da el brazo a torcer Y sobre el final del partido Se puso ahí medio que en juego No le alcanzó No le alcanzó Pero sí que dio pelea Pero Chicago lo ganó bien La verdad Chicago lo ganó muy bien el partido Me gustó un montón Chicago Medio inesperada la victoria Quizás porque yo Sinceramente esperaba que Ya que Knicks le ganó El otro día Al equipo de Sacramento Y encima volvía a Anunobi Que también es importante Volvió a Anunobi Jugó un rato No jugó mal la verdad De hecho jugó bastante bien Anunobi Uno esperaría a partir de esto Encima que Bueno El equipo pueda hacer otra cosa Pero no La verdad que no estuvo En su mejor día Ni en su mejor versión En el equipo de los Knicks Con un hard que se va Expulsado encima Sí que es cierto De Branson jugó bastante bien 35 puntos para él 11 asistencias Fue lo mejorcito Pero no alcanzó Evidentemente que no le alcanzó Al equipo de New York Knicks Porque el equipo de Chicago Se vino con todo La verdad que tuvo Un muy buen partido realmente De DeRozan Como suele ser habitual De DeRozan jugó muy bien 20 puntos para él 10 asistencias 16 puntos para Vucevic Bastante bien también Con 13 rebotes además 24 puntos para Ayodo Zunmu Buen partido de Ayodo Zunmu también Pero la sorpresa Estuvo en Jabón Tegrín A Jabón Tegrín lo acaba No me acuerdo si fue hoy de mañana Fue ayer Que dijeron Que habían dicho Que a Jabón Tegrín Le renovaban por lo que quedaba de temporada O sea Habían hecho oficial Que a Jabón Tegrín Le renovaban por lo que quedaba de temporada Y bueno La verdad que Ya lo pagó O sea Con este partido ya pagó Ese es porque el salario obviamente Se prorratea a lo que queda de temporada Evidentemente No es que le pagan el salario De toda la temporada No Le pagan por el mes este que va a jugar La verdad que Ya lo pagó Con este partido Nomás ya está 25 puntos 13 rebotes 5 de ellos ofensivos O sea Juego un partido brutal Jabón Tegrín Mejor partido de su vida quizás La verdad que fue impresionante La verdad que lo hizo de gran manera Y Dramon también lo hizo De muy buena manera 10 puntos para él 16 rebotes Gran partido Grande André Dramon Con esto le alcanzó Al equipo de Chicago Bull Como para llevar el partido adelante Como para hacerlo muy bien Y para llevarse una victoria importante Porque bueno Lo deja más atrás todavía Atlanta Que eso es muy importante evidentemente Chicago va a quedar noveno seguramente O décimo Sería mejor quedar noveno Porque tenés localía En ese primer playing Entonces A partir de esto Evidentemente Muy evidentemente Que lo ideal para Chicago Es seguir ganando La mayor cantidad de partidos que pueda Y contra Knicks No es un partido de los más fáciles Entonces A partir de esto Evidentemente que es una gran victoria de Chicago Me gustó mucho el equipo Y lo hizo de gran manera Knicks por otra parte Como les decía O sea Fue un partido raro de Knicks No jugó bien la verdad No defendió bien En ataque no le salieron bien las cosas Más allá de la vuelta de Anunobi Que Branson sigue jugando muy bien El resto del equipo No ha acompañado demasiado Me gustó si McBride desde el banco Pero el resto poco La verdad El resto poco No fue un buen partido de Bogdanovich No fue un buen partido de Di Vincenzo Hart como les digo Jugó poquito La verdad La verdad es que no los acompañaron mucho Como Dallas Como para tratar de seguir persiguiendo un poquito a Clippers Y dejando atrás a Phoenix Suns También que es una cosa bastante importante Evidentemente que ambos estaban jugando bastante Y el partido no decepcionó El partido la verdad que para nada decepcionó Fue un partido que tuvo bajas importantes Evidentemente De parte de Dallas Luka Doncic De parte de Golden State Warriors Faltaba Wiggin Faltaba Kuminga Evidentemente bajas sustanciales para Warriors Pero Evidentemente que a Dallas le faltaba Luka Doncic Yo de hecho El video de noticias de hoy Le dije Bueno Warriors Tiene un poquito de suerte Porque un partido tan importante para ellos Y que no esté Luka Doncic En frente Bueno Estás teniendo un poco de suerte Al fin y al cabo Porque te falta mejor jugar del rival Pero a Warriors Es como que le pasa esto también Es como que no sé Es como que Warriors Prefiere jugar contra los Globetrotters Que contra Charlotte Es bien extraño La verdad Es la realidad Pero le ha pasado varias de estas En la última temporada Ha perdido partidos muy insulares Bueno Perdió contra San Antonio Recuerdo Perdió contra Grizzly Es un partido Es un equipo raro Este de Warriors La verdad Y la verdad Es que Dallas Al mismo tiempo Es un equipo que está bien Dallas está bien Dallas es un buen equipo Y que No depende de nadie Para ganar algún que otro partido Han Han Logrado eso Cosa no menor la verdad Porque Realmente Era complicado de pensar esto Incluso al principio de temporada Por ejemplo Era difícil de pensar esto A decir verdad Que falta Luka Y le vas a ganar igualmente A un rival que viene en racha Y todo Era complicado De vislumbrar algo así Pero Si La verdad que Dallas está bien Dallas está muy bien Cuidado Mucho cuidado con Dallas Mucho cuidado con Dallas Porque realmente Pueden No creo que sea sorpresa En playoff Si a Dallas le va muy bien Y si Dallas avanza Porque la verdad Está jugando bárbaro Pero Cuidado Mucho cuidado con Dallas Porque este equipo Está Están a un nivelazo La verdad que está a un nivel Muy pero que muy bueno Lo ganaron bien el partido La verdad Lo ganó bien Dallas arrancó como un aluvión La verdad Sacó mucha ventaja Muy rápido 16 de ventaja En un ratito Así en cuestión de 6-7 minutos Sacó 16 puntos de ventaja Duró bien poquito Porque Warriors se puso Un partido enseguida Warriors tiene eso Le pasa todo el tiempo Que va Viene Va Viene Es normal La verdad que es normal Pasa Parecido a Sacramento Bueno No sé si es la mano De Mike Brown Que quedó ahí un poco Y está ahí Pero le pasa un poco Eso a Warriors también Warriors fue y vino A lo largo de todo el partido La verdad Fue un partido bien De punto a punto igualmente Desde el segundo cuarto Hasta el último Fue un partido bien De ida y vuelta De poquita diferencia La verdad Pero sobre el final del partido Dallas como que saca Una leve ventaja Saca una ventaja Que llega a ser de 10 puntos En el último cuarto Como que controlaba Un poquito el partido Dallas Pero Warriors estaba ahí no más Un equipo de Warriors Que llega a empatar el partido Faltando segundos nada más Pero sobre el final Sobre el final Dallas termina Metiendo Metiendo una victoria Con puntos Si mal no recuerdo De PJ Washington Creo que fue Los últimos puntos del partido Creo que fueron de PJ Sí, de PJ Washington Estos fueron los últimos puntos Del partido en este caso Buenos puntos del equipo de Dallas Esta fue la jugada Gran jugada de Irving La verdad Para terminar Dándole la victoria Al equipo Irving Acarrea Ahí se me fue un poquito Acarrea Marcas Irving Miren como se lleva A dos jugadores Irving en este caso Importante eso Porque evidentemente Deja al equipo Con una Con una cierta ventaja Se la pasa Tim Hardaway Jr También muy inteligente Tim Hardaway Jr Que se lo lleva a Klay La defensa de Klay Muy floja la verdad Muy bien Tim Hardaway Jr Sacando esta ventaja por aquí Y claro Jackson Davis va a cubrir Y queda totalmente solo En este caso PJ Washington Y PJ Washington termina Con los puntos En este caso también Y con eso Ganó finalmente El equipo de Dallas Porque después hubo Un triple de Klay Que no entró Y con eso Se termina el partido En este caso Buena jugada Ahí sobre el final La verdad Del equipo de Dallas Me gustó mucho Armaron una muy buena jugada En algunos segundos Cosa que Warriors En la última No pudo hacerlo Bien Irving Bien Tim Hardaway Bien PJ Washington La verdad Que los tres tuvieron Un buen partido Además en líneas generales La figura seguramente Que fue PJ Washington Probablemente la figura Fue PJ Washington Porque PJ Washington Terminó con 32 puntos Ni más ni menos Jugó un gran partido PJ Washington Yo venía diciendo Que no me estaba gustando Tanto al fin y al cabo Porque estaba medio errático En ataque Lo que sea Los últimos tres partidos Creo que fueron Tres o cuatro De PJ Washington Son buenísimos Pero buenísimos Pero buenísimos Buenísimos Una barbaridad Lo que está jugando PJ Washington Los últimos tres o cuatro partidos Es un disparate realmente Está jugando realmente A un nivelazo PJ Washington 32 puntos ayer para él 5 rebotes 3 asistencia 5 robos de balón Un par de etapas La verdad Partido brutal De PJ Washington Bien en defensa también En defensa siempre ha estado Bastante bien PJ Washington Dentro de todo Se revuelve bastante bien Pero en ataque Si que le había costado Un poquito Y la verdad Que los últimos dos partidos Son buenísimos Por otra parte El partido de Irving Es espectacular Irving se puso El equipo al hombro De a ratos Era impresionante No fallaba Parecía Y miren que lo defendieron Por todos lados Como pudieron No falló la verdad Irving 26 puntos para él 8 rebotes 7 asistencias Después buen partido Para Gaffer también 10 puntos 5 rebotes Buen partido De Región también 9 puntos para él Defensivamente Especialmente muy bien Dante Exum Con 11 puntos También importantísimo Lo de Dante Exum Es que Dallas tiene Para mí Es que Derrick Jones Y Dante Exum Fueron los fichajes De la agencia libre Porque son dos jugadores Que ganan 2 pesos Bueno 2 pesos Evidentemente ganan millones Pero ganan contratos mínimos Prácticamente Exum un poquito más Pero Jones sí Ganó un contrato mínimo Y la verdad Que el rendimiento Que le están dando a Dallas Es espectacular La verdad que Dallas Ha cometido un montón De errores muchas veces Y se lo hemos criticado Cuando lo ha cometido Pero estos dos fichajes Han sido un espectáculo De Dallas la verdad Mis 10 para la gerencia De Dallas Que con estos dos La han pegado Increíble La verdad La verdad Increíble La han pegado Un espectáculo La verdad Después el banco Más o menos Un poquito más Un poquito menos Tim Hardaway jugó un rato No fue de los mejores partidos Pero apareció en algún momento Puntual importante Y eso obviamente Que es importante también A final de cuentas Pero Dallas está muy sólido Dallas está bien Dallas está defendiendo bien Dallas está Haciendo partidos inteligentes En realidad generales Y lo hace de buena forma La verdad que Dallas Está a un gran nivel Dallas está a un gran nivel Hay que ver Cómo llegan a los playoff Llegarán muy bien Seguramente Era casi que el último partido Más difícil que tenía O medio difícil que tenía Dallas Tiene un calendario Bastante sencillo Dallas de aquí en más También Así que seguramente Terminen o quintos O quizás hasta cuartos Podrían llegar a quedar Dependerá de cómo le vaya A Clippers Pero la verdad que Lo de Dallas Es muy positivo Realmente muy Pero que muy positivo Partidazo jugaron Partidazo Sin Luka Doncic Sin También Porque se lo olvidamos Pero sin Drek Lieberi también Que también es muy importante Y tampoco estaba Maxi Clever Que a partir de eso Tuvo que entrar Dwight Powell Tuvo que entrar Hasta AJ Lawson Jugó algunos minutos Hardy jugó Un rato también Le faltaba gente También a Dallas Le faltaba Su mejor jugador Y además le faltaban Algunos jugadores de rol Que son importantes Son importantes Y así toda la termina Llevándose el partido La verdad Mis 10 para Dallas Están haciendo un tramo De la temporada Espectacular Y finalizando muy fuerte La verdad Finalizando muy Pero que muy fuerte De parte del equipo De Warriors Bueno La verdad que fue un partido Súper decepcionante De Warriors Un partido súper decepcionante Porque a ver Por más que te falten Algunos jugadores Si no está Luka Del otro lado Tenés que ganar Tenés que ganar Más porque bueno Era un partido Muy importante realmente No es que es un partido Que da igual Para Warriors Era muy importante Realmente Teniendo en cuenta Que bueno Son tus últimas Balas como para Quedar lo más arriba posible Tenías la oportunidad De hacer kart además Porque ganó Perdón Porque perdió Sacramento Porque perdió Pelicans Tenías la oportunidad De hacer kart Y de ponerte ahí nomás La verdad es que Decepcionante Lo de Warriors Muy decepcionante No fue un buen partido Prácticamente de nadie La verdad que no sé Si se puede rescatar Mucho a alguien Del partido de ayer Gary Payton Me gustó bastante Dentro de todo Gary Payton Jugó bastante bien Se podría llegar a decir Ponciemki Bastante bien También los chicos La verdad que lo hicieron Bastante bien Dentro de todo Se podría decir Que jugaron un buen partido Pero la verdad Es que Falta Falta Faltó Venían de jugar Muy bien Steph y Klay Y ayer jugaron Muy mal Los dos La verdad El partido Steph no es bueno 9 de 23 de campo No jugó bien Steph Klay tampoco jugó bien 7 de 17 de campo La verdad que tampoco Jugó bien Después Dreymon Tampoco jugó bien La verdad 6 puntos para él 3 de 9 de campo Muy mal partido Dreymon A mi gusto Muy mal partido Jackson Day Después no jugó mal Bueno Mouses Mody Sí No me gustó tanto Mody Ayer justo Tampoco fue de sus partidos Más sólidos La verdad que es decepcionante Lo de Warriors Fue un poquito decepcionante Pues reitero Sin Luka del otro lado Yo sé que falta Wiggins Que es importante Yo sé que falta En este caso También Que es muy importante Kuminga Evidentemente que sí Te falta un alero Evidentemente que sí Pero así todo No podía llegar a esperar Alguna que otra cosa De este equipo Me gustó un poco Chris Paul La verdad Dentro de todo La verdad que Chris Paul Jugó relativamente bien Looney jugó bastante bien También el rato que jugó Que podría jugar un poco más Looney también La verdad Porque Lo han como Descartado completamente A Looney Y yo qué sé Jackson Davis es bueno El chico Pero Yo qué sé Alguna oportunidad Dos por tres a Looney Es como para que juegue Un poquito más de diez minutos A ver si puede Medio que volver a su nivel A ver qué tal está Pues la verdad que Jugó bastante bien El equipo jugó mejor Con Looney que con Jackson Davis Ayer por ejemplo Y qué sé yo Para probar a ver qué onda ¿No? También tampoco Sepultarlo así Al fondo de la rotación Tampoco me parece muy justo La verdad que el equipo Fue decepcionante Jugó muy mal Defendió muy mal Lo pudo haber ganado igual Porque la verdad que Con embates Con ganas Le puso ganas Warriors eso no se puede negar Warriors le puso ganas Le puso entusiasmo Hizo todo lo que pudo En ese aspecto Pero igualmente El equipo jugó mal El equipo la verdad Que no tiró especialmente bien Perdió muchas pelotas Defendió mal La verdad que no fue El mejor partido De los Warriors En este caso Y bueno Se llevaba una derrota Medio dolorosa Porque ahora Warriors Ya no depende de Warriors Siquiera para quedar noveno Y eso es todo un tema ¿No? Porque si Warriors Hubiera ganado este partido Evidentemente que Ganándole el partido Que le quedaba contra Lakers Con eso ya le daba Warriors para quedar Por lo menos por encima De Lakers Y seguramente por encima Del resto también Pero ahora con esto Ya no Porque por más que Warriors le gane a Lakers Si Lakers gana El resto de partidos Que podría llegar A ser medio probable Warriors igualmente O sea va a quedar Por detrás Entonces Ni siquiera así A Warriors Al fin y al cabo Le alcanza Le podría llegar a alcanzar O sea Dependés de otros resultados Entonces Es decepcionante la verdad La derrota de Warriors Es decepcionante Porque contra algún otro equipo O si fuera contra Dallas Completos Con Luka Bueno Alguno puede decir Bueno Evidentemente Es perdible Pero la verdad Que desaprovechó Una oportunidad grande Warriors Al fin y al cabo Pero bueno Las rachas también Siempre se terminan Y la de Warriors Se terminó en este punto Por otra parte Phoenix está a un nivelazo O sea Lo de Phoenix Es bien raro No sé qué le pasó a Phoenix Que pasó De ser un papelón andante Porque el partido Del fin de semana anterior Contra Oklahoma Fue brutalmente papelonesco Y pasó de eso A ser un equipo No sé Invencible Es impresionante O sea Lo que jugó Phoenix Otra vez Es impresionante Otra vez Y miren que se ha enfrentado Hoy vi un comentario Que me dejó pensando La verdad Porque el comentario Decía No me acuerdo Si fue de hoy Fue de ayer Pero me decía Algo así El comentario Como que A Phoenix Como que le vino bien Jugar contra equipos Muy fuertes Porque es como que Phoenix tuvo que salir Con todo Y sin mirar atrás Y sin tener Posibilidades de nada O sea Ganar O ganar O ganar Contra equipos Muy fuertes Y es como que Hizo que Phoenix Se concentre un poco Porque claro Phoenix ahora mismo Cada partido Es matar o morir Entonces a partir de esto El equipo como que Ha hecho un click Como que ha hecho Un pequeño click Y capaz que ese partido Incluso contra Oklahoma Le vino hasta bien Porque el equipo Tocó fondo Y el equipo O sea Después de perder así De esa manera Como que bueno Te despierta un poquito ¿No? Y la verdad es que Lo hizo bien Phoenix está jugando A un nivel Lo ganó muy bien El partido El resultado es un poco Mentiroso la verdad El resultado es un poco Mentiroso Porque Phoenix llegó a sacar 23 de diferencia Siempre estuvo En el entorno De los 20 puntos arriba Incluso del primer cuarto Ya le logra sacar Como 17 Y siempre estuvo ahí Entre 15 y 20 20 y algo de puntos Siempre estuvo ahí La diferencia Y la verdad Que lo termina ganando bien El resultado Reitero Termina siendo Medio maquillado Por un equipo De Timberwolves Que se vino Ahí sobre el final Pero un poquito Con suplente Ya con el partido Terminado Pero la verdad es que Fue un gran partido Phoenix está bien Phoenix está bien Cuidado también Son un montón de equipos Que la verdad Que se vienen un poco Y le han quitado La posibilidad A otros que están Más arriba De estar En buena En buena posición La verdad que Hay varios equipos Que se vienen un poco Y que la verdad Que lo han dejado Un poquito atrás Al resto Es la realidad Es la realidad Completamente Y que bueno Van a dar pelea Creo que van a estar Buenos los play-offs Porque la verdad Que me da la sensación De que esos equipos Que andan por ahí La vuelta En el séptimo Octavo Noveno lugar Por ahí Van a dar pelea Los que entren ahí 7, 8 Por ahí Incluso bueno Phoenix capaz que Entra sexto Si sigue de esta manera Y a este nivel Y la verdad que va a dar pelea También a este nivel Al que está La verdad que Tranquilamente puede dar pelea El equipo está bien Y el equipo lo está haciendo bien Día sí Y día también El equipo lo está haciendo bien Así que habrá que ver Qué sucede Phoenix terminó Jugando un partidazo De la mano De un equipo Que jugó en su conjunto Muy bien La verdad No hubo grandes figuras Porque a veces las hay Pero en este caso No las hubo El mejorcito capaz que fue Durant Podríamos llegar a decir Tiró 9 de 14 de campo 22 puntos para él Pero después del resto Todos colaboraron un montón Porque Grayson Allen Sigue Grayson Allen jugando increíble Qué adquisición impresionante Grayson Allen para este equipo De Phoenix Ha sido quizás El jugador más regular De toda la temporada Porque ha jugado casi siempre bien Muy bien Grayson Allen 23 puntos 22 para Durant Como les decía Narkic con 11 puntos 15 rebotes 14 puntos para Brad Deville Partidazo de Brad Deville Devin Booker con 13 puntos 3 asistencias Partidazo también Asumiendo un rol por ahí Más de armado de juego Lo hizo fantásticamente Después el banco Sí que no estuvo tan bien Por allí Pero la verdad Que ni falta que hizo Con lo bien que estuvieron Los titulares Ni falta que hizo Que el banco funcione La rotación del equipo Se ha acortado un poco Ya lo comenté En un par de partidos Anteriormente Pero la rotación Se ha apretado un poquito Ya creo que pensando En los playoffs también Ya el equipo no prueba nada O sea el equipo es este El Quinteto es el que es Y después Eric Gordon Drew Banks Royce O'Neal Y en todo caso Vuelvo Puede entrar un retiro también Pero hasta ahí va la cosa O sea ya la rotación Termina ahí Y la verdad es que el equipo Lo ha hecho bien La verdad es que el equipo Lo está haciendo de buena forma Es como que hizo un clic El equipo está defendiendo muy bien Phoenix está defendiendo bien La verdad Y en ataque aparece también Phoenix ha aparecido en ataque El equipo está moviendo mejor la pelota Están un poquito más solidarios La verdad Se han puesto las pilas Un poquito algunos jugadores Que no habían tenido por ahí La mejora de las temporadas O que habían tenido algún tramo de temporada Por ahí más o menos La verdad es que Durante Está muy bien de vuelta Booker ha tenido sus altibajos Pero vuelve a estar bastante bien Tuvo 7 pérdidas igualmente Booker No fue su partido más brillante Pero bastante bien Igual Bradley Bill me está gustando también En un rol evidentemente distinto Pero valoro de Bradley Bill Que lo veo defendiendo relativamente bien Para los que puede defender Bradley Bill Evidentemente no es No sé Shrew Holiday No es Pero está defendiendo hasta relativamente bien Y todo La verdad es que el equipo Ha encontrado de una cierta manera En este tramo final de temporada Y lo está haciendo de buena forma La verdad es que lo está haciendo De muy buena forma Por otra parte El equipo de Minnesota Bueno Muy mal partido para Minnesota Muy mal partido la verdad Para el olvido Completamente no Hay mucha cosa positiva Para decir de Minnesota Las cosas como son No hay prácticamente nada positivo para decir Esto no implica que Minnesota Sea un desastre Esto no implica que si se llegan a cruzar En playoff Deba a ganar Phoenix 4-0 a Minnesota No No exageren Evidentemente que no Pero bueno Minnesota no jugó el mejor de los partidos Es normal Es un poco normal Tengan en cuenta ustedes Que los equipos que están top 3 Van a quedar top 3 Siempre lo digo Y eso ya está Y la verdad que quedar top 3 Ya está muy bien Quedar primero, segundo, tercero No cambia mucho la cosa En este tramo de temporada Pasa siempre Pasa todos los años Los buenos equipos Se caen un pelín Bueno Boston podría haber perdido Incluso también Pasa siempre Que los buenos equipos Que en algún partido Medio complicado Se le puede ir un poquito Más difícil de la cuenta Y la verdad es que A Minnesota le pasa O sea A veces se desconcentró un poco No arrancó bien el partido Y nunca se pudo meter De todo en partido Y bueno Ya está Partido perdido para ti Timberwolves Nada para escandalizarse Y nada por el estilo Phoenix sí que sigue muy bien La verdad que es muy meritorio Lo de Phoenix Suns Por otra parte Para finalizar el video Clippers le ganó Y le ganó muy bien a Utah Clippers le ganó muy bien a Utah Este sí que fue un partido Que la verdad No da para mucho análisis Lo ganó muy bien Clippers El primer cuarto no más Clippers ya lo ganó Con una ventaja impresionante O sea El primer cuarto Ya Clippers Iba ganando Por 25 puntos Cuando todavía faltaban Como 3 minutos 4 para terminar El primer cuarto O sea Fue un baile total Y después Clippers A partir de eso Se dedicó a Mantener más o menos El resultado Entre lo que pudieron Y ya está Ese fue el partido Básicamente de Clippers Y nada más Absolutamente nada más Lo ganó muy bien La verdad que Clippers Lo ganó perfectamente Bien el partido Como tenían que hacer Jugás contra Utah Jazz Lo que tenés que hacer Es esto Evidentemente Esto corre para todo Ese equipo Por eso yo digo Cuando un equipo es bueno Y bueno pasa eso Evidentemente Clippers Lo ganó bien Clippers lo ganó bien Y eso que no viene A un grandísimo nivel Clippers nada por el estilo Pero lo ganó bien Le tocó jugar Contra un equipo Al que le tenés que ganar Son local Le ganó muy bien De la mano en este caso De un Paul George Que lo hizo bastante bien Con 14 puntos 19 para Transman 13 puntos 15 asistencias Para Harden Muy buen partido De Harden Volvió a jugar bastante bien Harden Muy buen partido También de Russell Westbrook 17 puntos para él Fue un partido Este importante para Clippers Porque es un partido Como para tomar un poco De confianza A manera de sanación también Es un partido Como para volver A creérsela Un poquitito Y que en el que Todos jugaron bien Además El partido estuvo Super sólido Estuvo super Super sencillo Para el equipo Zubak jugó bien 12 puntos 10 rebotes Norman Pagos jugó bien 18 puntos para él Kofey con 11 Taze con 11 también La verdad que el equipo Lo hizo bárbaro Jugó un partido brillante Clippers En el día de hoy Y se termina llevando Una gran victoria Pero se termina llevando Una gran victoria Clippers Cómoda Sólida Buen partido de todos La verdad que lo hizo De muy buena forma Mis 10 para Clippers Que necesitaban Tener una victoria Así Porque claro Ganó Phoenix Ganó el equipo De Dallas Necesitaba ganar Clippers también Y la verdad que lo resolvió De muy buena manera Por otra parte Yuta Jazz La verdad que el equipo Es lo que es Evidentemente que no se puede Pedir mucho tampoco Sensbo Taylor Hendricks Colin Sexton Que yo entre George Es el quinto titular Junto con George Seven Evidentemente tampoco Se puede pedir mucho más No Markkanen No Collins No Un montón de gente más Que evidentemente no estuvo Utah ya está tanqueando fuerte Igual que el año pasado La temporada de Utah Fue exactamente igual Que el año pasado Arrancó medio bien Dentro de todo En un momento Ganó un montón de partidos El año pasado Los partidos los había ganado Un poquito más temprano Era a mitad de temporada Parecía que se metían En situación Pero después de Fecha de límite de traspaso Y todo eso El equipo se cayó Y el equipo ya ahora mismo Está intentando perder Lo más que pueda Es la realidad Y bueno Evidentemente están teniendo éxito En eso de perder Lo más que puedan A partir de esto La situación queda De la siguiente manera En el este Boston sigue primero Milwaukee sigue segundo Pero ahora Cleveland Está un poco más cerca De Milwaukee Al fin y al cabo Y si mal no recuerdo Creo que tiene el desempate a favor Así que cuidado Milwaukee Cuidado porque puede llegar A quedar tercero Queda más lejos Orlando Que queda un poquito más atrás Queda un poquito más lejos También Nix A partir de la derrota Que tuvieron Prendieron los dos Se alejaron los dos Por suerte para los dos Tenían un cierto margen Respecto a Indiana Tenían un cierto Escaloncito ahí De ventaja Que por más que Indiana ganó Sigue todo Con cierta Con cierta Diferencia Tiene dos derrotas más Indiana Que Nix y Orlando Entonces bueno Es un tramo Pero la verdad es que Un poquito se acercan igualmente Miami también se acercó Que como les digo Miami tiene un calendario Muy fácil por delante Es bastante probable Que Miami gane Todos los partidos Que le quedan por delante Así que cuidado Va a tener que ganar Orlando y Nix Algunos partidos Porque si no se le puede complicar Philadelphia también por allí A un partido de Miami En este caso Y después Chicago Le saca un partido Ante la diferencia Atlanta El resto ya están todos afuera Lo más interesante Igualmente está en el oeste Aunque el este está interesante Hay gente que lo pasa Un poco por alto me parece Pero el este está interesante Fíjense ustedes que entre Milwaukee Y no sé Y Nix Que va en este caso Quinto Hay nada Hay dos partidos de ventaja No más Así que el este También está muy bueno La verdad Pero el oeste Si que es cierto Que se roba todas las miradas Porque los equipos Que andan ahí en la vuelta Evidentemente son equipos Que llaman la atención A partir de esto Bueno Minnesota sigue primero Ahora junto con Denver En este caso Esto va todo medio así No está todo muy entreverado Una derrota más En este caso para Oklahoma Habrá que ver que pasa Calendario muy fácil Tiene Denver Esto le puede dar Una cierta ventaja Después Clippers Sigue dos partidos Arriba de Dallas En este caso Importantísima victoria De Clippers A partir de la victoria También de Dallas Y también ganó Phoenix Sands Entonces sigue todo medio igual A final de cuentas Esto sigue todo medio igual Y es bastante probable Que termine todo medio así Es bastante probable Habrá que ver que sucede Después Por otra parte Bueno New Orleans New Orleans se complicó Un montón La verdad New Orleans se complicó Un montón Está dificilísimo Para New Orleans Tenían que ganar Si o si Este partido Contra San Antonio Y lo perdieron Se les complicó Una barbaridad Porque además New Orleans Tiene un calendario Re difícil por delante Le toca todavía A Lakers Que es su último partido Le toca creo que con Warriors Le toca con Sacramento Y con Phoenix O sea le toca Todos los rivales Que están ahí a la vuelta Todos van contra Pelicans Entonces se le complicó Entonces se le complicó Una barbaridad A Sacramento También otro equipo Al que se le complicó Muchísimo todo Muchísimo todo Se le complicó a Sacramento Sacramento ya está empatado Con Lakers Sacramento tiene el desempate A favor con Lakers Eso es positivo Pero Sacramento Tiene un calendario Más difícil Que el de Lakers También Entonces A partir de esto A Sacramento Se le ha complicado Un poco la situación También Sacramento está octavo A día de hoy Si llega a ganar Lakers Mañana Lakers Juega contra Cleveland Mañana Hoy En un rato Hoy sábado En un ratito Juega Lakers Contra Cleveland Mañana Lakers Juega contra Minnesota Si Lakers Le gana En un rato A Cleveland Lo pasa A Sacramento Y a Sacramento Se le complica un montón Tiene las mismas derrotas Al fin y al cabo Pero está complicada La cosa está complicada Evidentemente Y se complicó también Warriors Guardia tiene la posibilidad De seguir ahí ¿No? Warriors podría estar Ahora mismo A una victoria De Sacramento Y a un par de New Orleans Y ha quedado un poco lejos La verdad Habrá que ver Qué pasa igualmente Con estos equipos Pero sí que Warriors Se ha quedado Un poquito más lejos Ese décimo lugar A día de hoy Y pareciera Un poquitito más cercano Dicho esto Warriors Tiene algunos partidos Fáciles Que deberían ganar Así que capaz Que se pueden meter En situación Pero no depende Ya de Warriors Como decía anteriormente Después sí que Hilton Rockets Ya viene lejísimo Y después Lo que viene atrás También lejísimo Pero está todo Súper complicado Y no es tan descabellado Pensar que Lakers Puede llegar a terminar Hasta sexto Que parecía imposible La verdad Hasta hace nada Parecía imposible Hasta hace dos semanas Parecía imposible Pero bueno Pasa La verdad Pasaron cosas Y sí Podría llegar a suceder No creo Yo creo que Lakers Pero Lakers Sí que probablemente Tiene a día de hoy Muy a mano Lakers El séptimo lugar El séptimo lugar Sí que lo tiene Muy a mano Lakers Una temporada Muy parecida A la del año pasado Lakers El séptimo lugar Sí que lo tiene Ahí nomás Así que cuidado Mucho cuidado Porque para Lakers Podrían pasar eso Podría pasar eso Y no estaría mal Para la temporada Que hizo Lakers Quedar séptimo Sería una buena recompensa Para el final de temporada Así que veremos Pero esto está Todo realmente muy convulsionado Con unos Phoenix Suns Que son una locura de equipo Y Dallas también Y Clippers se ha remontado Un poquito Y está mejor últimamente Y Minnesota Denver Y Oklahoma Sabemos que son muy buenos ya Entonces a partir de eso Tenemos seis equipos Por lo menos que son muy buenos Y un Clippers y Warriors Que igualmente vienen bastante bien Por más que Warriors Se haya perdido y todo Es un equipo que viene Bastante bien últimamente Así que veremos Cómo termina la temporada Si les gustó el video Como siempre Like, suscripción, campanita Ayuda a ver dos montonazos Quedó larguísimo el video Perdón Pero había mucho partido La verdad Así que muchas gracias a todos Y nos vemos obviamente La próxima